El Pacto Andaluz por la Cultura crea una ley de mecenazgo para potenciar el fomento directo del consumo cultural y el Consejo Andaluz de Cultura como órgano superior consultivo. Desarrollará el Registro Creativo Andaluz y fomentará la fundación de escuelas de espectadores. Impulsa la adaptación de la radiotelevisión de Andalucía al nuevo modelo social, político y cultural. El apoyo a la internacionalización de la producción cultural, la fórmula investigación más desarrollo más innovación multiplicados por creación y medidas para asegurar la paridad y fomentar la participación en la vida creativa y cultural. El Pacto reivindica la reducción del IVA cultural, pues la cultura es un derecho que debe ser disfrutado por todos los andaluces.